Sin duda alguna, Andrea Valdiri ha sido muy sonada durante el año 2020. A principio del año, en redes sociales se viralizó una pelea entre la bailarina y su hermana Suhan, a tal punto de herirse físicamente. Aunque no hubo evidencia de la agresión, sí ha quedado claro que la relación entre ambas no es la misma desde ese entonces. Después, por su romance con Lowe y León. Luego, por la ruptura de esa relación con tan poco tiempo, y lo más comentado ha sido su embarazo y la manera en cómo terminó las cosas con el cantante. Ahora, su nombre vuelve a sonar nuevamente por su hermana. Recientemente y a través de la opción de preguntas de Instagram, Suhan decidió responder algunas preguntas de sus seguidores que le hicieron derramar lágrimas frente a las cámaras. ¿Todavía no te hablas con tus hermanas? Fue la primera pregunta que le hicieron, a lo que ella respondió, No me hablo con ella, pero sé que llegará el momento y la hora. Entre familias no debe existir las rivalidades y porque sangre es sangre. Estar en desacuerdo con la familia no está bien. Expresó. No me hablo con ella, pero yo sé que llegará el momento, la hora, porque entre familias no debe haber rivalidades y porque sangre es sangre. Sin embargo, sus seguidores no dejaron de insistir en el tema y le preguntaron, ¿Ya te hablas con Andrea? Sería súper verlas a todas unidas en el amor familiar. En esta última no pudo contener las lágrimas y dijo, Mucha gente no sabe por las que yo he pasado y no las voy a decir por aquí. El trago me ha puesto sensible. No sé si es por la época, estoy muy sentimental. Gracias por tantas preguntas, no me encuentro bien. Tengo muchas ganas de llorar. Hay cosas que la gente no sabe que inventan de mí, pero así es la vida. Finalizó. Mucha gente no sabe por las cosas que he pasado y no las voy a decir por aquí. Por su parte, la bailarina no se pronunció hacia las publicaciones de su hermana, pero son muchos los que esperan que estas dos mujeres se reconcilien. Ahora amigos, si tienes alguna opinión, las puedes escribir en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte. Activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Yo soy Cate Reyes. Gracias. Gracias por ver el video.